Vamos a hablar un poquito acerca de una afirmación que tiene el Evangelio aquí, que nos habla del fin, en una versión le dice el fin del mundo, el fin de todas las cosas. Y aquí el Señor habla de que no es el fin todavía. Y al principio está diciendo que esto será cuando esto llegará a su término, es decir, que va a terminar esa situación que ellos están experimentando. La implicación en los Evangelios es que están queriendo averiguar cuándo va a ser el final de todas aquellas cosas. Pero en el principio del texto, Jesús dice, está hablando a una pregunta que le hacen los discípulos, porque le están mostrando las piedras del templo, que son enormes y que tardaron unos 40 años en construir eso, poner sus fundamentos y desarrollar toda esa estructura. Pero Jesús está diciéndole que de todo eso no va a quedar nada. Y hay una parte también donde se hace mención cuando dice en otros Evangelios que el Señor habla de tu venida y del fin del mundo. Esa es una, son como son tres cosas que son diferentes. Una es la destrucción de aquella estructura o de aquel contexto o de aquel ambiente que ellos están experimentando, que es una ciudad hermosa, una ciudad grande, es la ciudad de Jerusalén. Y a eso se están refiriendo cuando se está hablando de aquellos muros que han sido construidos y que parecen que son indestructibles. Y la otra es esa otra cosa que se menciona en otros Evangelios, o tardíos, donde se dice que qué señal habrá de tu venida, que es un evento también particular según esos Evangelios. Y también la última parte, el fin del mundo, tres cosas diferentes. Entonces, a veces se unen estas cosas y luego se hacen algunas reflexiones y se supone que el fin del mundo está cerca. Yo solo voy aquí, voy a mencionar algo aquí que a mí me ha interesado considerar. En algunas antiguas tradiciones o ideas, quizás, o concepciones de lo que nosotros entendemos como mundo o creación, se cree que la tierra es eterna. Es decir, que la tierra tiene un pasado que no se puede considerar como dentro de un espacio de tiempo que es posible para nosotros entenderlo. La tierra es una estructura, un planeta que ha estado circulando en este medio universal por millones y millones de años. Y según los que han investigado esto, después de que la tierra, que al principio era una masa caliente, empezó a enfriarse, se enfrió y luego apareció, digamos, ciertas formas, por ejemplo, las aguas. Aparecieron las aguas y luego apareció las hierbas, las plantas. Fue evolucionando, pero eso no tardó 100 años ni 200 años, tardó millones de años. Y aparecieron las plantas y luego aparecieron seres vivientes. Y luego también apareció los antepasados del ser humano. Y se supone que el ser humano empezó a tener idea de su existencia hace unos 600 mil años. 600 mil años, el hombre era como un animal, su entendimiento no le daba, no sabía cómo eran las cosas. Y luego, en ese paso, ese salto, cuando él entiende y se da cuenta que él es un ser que existe, es cuando aparece su conciencia y su manera de entenderse a sí mismo. Y empieza a percibirse como un individuo, como un ser viviente. Y ahí comienza también a tener conciencia de su medio ambiente, de sus relaciones, de su desarrollo en relación a su crianza, a su descendencia o ascendencia. Y va tomando conciencia de su ser. Y luego llega un momento cuando el ser humano empieza a admirar la naturaleza y se da cuenta que es algo maravilloso, algo extraordinario. Y luego sigue avanzando en esa apreciación. Y se da cuenta de que hay cosas que le impresionan mucho, como el sol. Y luego también se da cuenta que hay un creador de todo esto. Y comienza él a tener una idea de que hay que adorar a ese creador. Pero ese creador no es algo que él puede ver. Es algo invisible, algo que no le entiende. Entonces, él comienza a hacerse imágenes. Y en esas imágenes llega a concebir también que Dios es uno. Esa es una tradición. Otros consideran que Dios es algo mucho más complicado, que no es solo una sola entidad, sino que es algo mucho más difícil de entender. Entonces, en ese desarrollo de su pensamiento, el ser humano se da cuenta de que tiene que tratar de penetrar en esa existencia y aparecen manifestaciones y eventos que le van impresionando. Y uno de esos eventos en nuestra herencia religiosa es la aparición, por ejemplo, de la escritura. Hay un tiempo cuando el ser humano no puede escribir y entonces solo tiene ideas y se junta con sus amigos, sus familiares y luego cuenta historias de lo que ha pasado, de cómo fueron salvados sus antepasados, cómo ocurrieron cosas, digamos, extraordinarias, quizás, diluvios o eventos espantosos que acabó con gran parte de su civilización. Luego van avanzando así, relatando los eventos, pero cuando aparece la escritura, entonces empiezan a organizar esas ideas y las van almacenando. Y esas primeras escrituras, en las grandes tradiciones, son las escrituras que ocupan un lugar que se podría decir que son sagradas, son libros sagrados que, de acuerdo a la experiencia de esas culturas, ellos las almacenan y dicen, estas son las historias, cómo fue que se desarrolló el mundo. Y en el ambiente cristiano, nosotros tenemos la Biblia, que es la que nos da las ideas básicas de cómo fue que se originó el mundo y todo lo que existe. Ahora bien, en el paso del tiempo, han aparecido profetas en la tradición judío-cristiana, han aparecido profetas y han desarrollado ideas también de cómo es que se originó el mundo, pero también cómo va a terminar, porque piensan que la Tierra va a terminar algún día. Hay ahora una preocupación grande, que es la del recalentamiento global. Y muchas veces nosotros estamos preocupados por esa situación y creemos que es un castigo de Dios. sin embargo, nosotros no reflexionamos mucho de lo que realmente está ocurriendo. Por ejemplo, la situación empezó a empeorar hace unos 200, 300 años, con lo que se llama el desarrollo industrial. El desarrollo industrial comenzó a producir riqueza y trajo bienestar a aquellos que se apoderaron de una cantidad de recursos para producir riqueza. Y luego, en ese proceso, también se produjo una explosión de males. Tal vez uno de los males que atacaron al ser humano es la pobreza. Hubo un empobrecimiento de grandes sectores de los habitantes en los que se desarrolló esta riqueza. Y también se desarrollaron muchos gases y bastante perjuicio en la naturaleza. Y la contaminación del medio ambiente produjo emisiones que empezaron a dañar todo el sistema ecológico en el cual nosotros nos movemos. Es decir, nosotros, o los que están en busca de esa riqueza, han producido grandes daños que han llegado a perjudicar el medio ambiente. Y en este momento hay aflicción, hay preocupación, porque el desequilibrio de esas estructuras biológicas que existen alrededor del mundo, de la Tierra, los ecosistemas, han llegado a desequilibrarse y están entrando en un campo donde parece que la vida va a sufrir muchas mutaciones, muchos cambios. Eso no significa que el mundo se va a destruir, pero la vida humana, quizás como la conocemos, va a sufrir cambios. Hay ahorita preocupación por muchas enfermedades que aparecen acá a causa de la polución y la contaminación ambiental. Los animales sufren. Ustedes tal vez han visto cómo personas en el fondo del mar o en las aguas marinas andan liberando a veces animales que están atrapados en las redes de nylon que los pescadores han dejado o que han perdido. Entonces, todo eso, en el mundo de los animales marinos hay grandes problemas y también en los ecosistemas de la Tierra. Todo eso nos habla de un, digamos, daño que nosotros, los seres humanos, hemos causado. Si ustedes son conscientes y se dan cuenta, nosotros cada semana, cada día, botamos una cantidad de basura en los zapacones. A veces los zapacones son pequeños porque nosotros botamos cantidades de basura que es de productos que compramos juntamente con las cosas que vienen envueltas ahí. Luego, todo eso no se sabe dónde va a parar. Antes lo mandaban para China, donde lo reciclaban. Ahora ya China dice que no, que eso, hay que, vean qué hacen con ello. Ahora lo están enviando para Hungría o Rumanía, por esos países. Porque las cantidades de basura son enormes y muchas veces esas basuras también van a parar al mar. Con todo esto lo que quiero enfatizar es que nosotros hemos creado un ambiente bien difícil para que la vida continúe como es. Y nosotros deberíamos de haber, al que Dios nos dé, que nos ilumine, cómo nosotros podemos ir en esa dirección de contribuir en algo para mitigar, para aliviar ese problema de la polución. Nosotros sabemos, por ejemplo, aquí son unos 300 millones de habitantes que hay en Estados Unidos, pero nosotros sabemos que nosotros somos parte de esa producción de elementos dañinos al medio ambiente. Pidámosle a Dios que nos ayude a entender que ese medio ambiente está perjudicando esa creación que Dios ha hecho de alguna manera y que nos está haciendo entender de que debemos cambiar nuestra manera de vivir quizás. Ojalá que esto pueda ser una ayuda a la reflexión de que el fin del mundo no es todavía, pero el fin de nuestras vidas, como las conocemos, puede ser que esté llegando a su final. Ojalá que nuestros hijos no empiecen a aparecer con muchas dificultades a causa de que absorben ese medio ambiente dañino. Vamos a continuar nuestra celebración.